Pedro, el 2015 levantó una y hoy levanta la otra. Sí, acá en el Yankee, también con un rival durísimo, voy con gente, en aquel momento sin gente. Así que bueno, disfrutando este gran momento. Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo lo estás pasando, Pedro, hoy una vez más campeón de Honduras? Bien, contento, Gerardo, feliz y aprovechando este momento y disfrutándolo al máximo. Profe, ¿algún saludo para la gente en Argentina? Sí, sí, a Ale, que es la hacedora de todo esto, que me banca todo. A mis hijos, a mi hermano, a mis viejos que están en el cielo, a toda mi gente que le agradezco que se banquen la vida que llevo. La verdad, bancarse a una persona que de cinco años vio a su familia, un año, un año y pico no es normal, y me bancan y saben que yo no sé hacer otra cosa. Si voy a Argentina no sé trabajar de otra cosa si no dirijo y es lindo dirigir a Olimpia. Pedro, te has convertido el dueño del fútbol de Honduras, lo has ganado todos los títulos de que haces. ¿Cuál es el secreto? No, no, un gran grupo humano, creencia mutua de los jugadores con nosotros, una diligencia estupenda, un club de hinchas. ¡Oh, la madre! De mucha, de mucha... Bueno, la gente, fíjate que en todos lados se meten, me da lo que metiste acá, a escondidas. Así que bueno, disfrutando todo esto y ojalá que no se corte. Estas ocho coronas, profe, ¿qué saben? ¿Cuál es la que más ha disfrutado? No, no, a ver, todas las disfruto, todas. La que sigue siempre es la más difícil. Pero más que nada estoy feliz porque creo que ha crecido el fútbol hondureño, para mí. A lo mejor el hecho de que ganamos siempre, no, ganan siempre, no. Ganamos, pero no es que es fácil ganar. Nosotros podemos haber quedado afuera con España cuando nos empató con el gol de Cali de afuera, podemos haber quedado afuera. El fútbol, yo creo que ha mejorado. El fútbol hondureño se ve en muy buenos partidos, mucha intensidad, y eso le va a venir a la selección también. ¿Cuál te ha gustado más, profe, de todas? No, todas las finales, no, no, no tengo una más linda que la otra. Claro que ganarle a Motagua siempre es lindo porque Motagua es tu clásico rival, si no sos vos, son ellos. Pero también venir acá con 100 grados de calor a la sombra, mirá cómo estoy, es fantástico. La era no termina, Pedro, la era no termina. Es que la era no, puede perder un campeonato, pero no se va a terminar porque somos el mejor equipo, tenemos una base de jugadores hechos en este club y es lo mejor que hay. ¿Qué significa para vos ser el mejor técnico de la historia de Olimpia por todos los títulos? A ver, estoy feliz, ojalá que pueda seguir siéndolo hasta el día que me vaya y disfrutar este momento. Profe, dos tetras, cinco. Pedro, otro. No, no, lo veo como algo muy bueno, ocho títulos, uno de CONCACAF, clasificando a la CONCACAF Champions, llegando a una semifinal, ganando en el Azteca, hay un montón de cosas positivas, hay algunas negativas, pero creo que hemos competido a nivel también de CONCACAF y muy bien, no solamente a nivel de CONCACAF centroamericano, sino de Champions, y bueno, seguimos acá, ganando y arrancando. Tanto desafío, profe, porque hoy tiene la oportunidad que tuvo la vez pasada cuando se fue para Argentina, se logró el PENTA. Bueno, bueno, ojalá que se me dé, Dios quiera, no es fácil tampoco, pero vamos a hacer todo lo posible porque así sea. Mucho de hoy. ¿Tienes techo de este equipo, profe? Parece que no tienes techo de hoy. No, es que no hay que darlo por muerto, porque cuando vos tenés un gran equipo, perder vas a perder, es irrisorio creer que no vamos a perder nunca, vamos a perder y jugando muy mal. Ahora, cuando empiezan a llegar estos momentos, la concentración es al 100. Cuando vos vas a jugar con todo el respeto, te digo, el último partido con un equipo del fondo, y capaz que perdés, porque a lo mejor no vas concentrado. Otros partidos se juegan con la concentración al máximo y ahí se saca diferencia. ¿Sacan resultados hasta de partidos más difíciles? Sí, sí. ¿Esta llave? Sí, sí, esta llave es durísima. Te digo, ganamos 3 a 1, vinimos acá y el rival, teníamos que haber sufrido menos porque pegaste dos palos, erramos situaciones. Hoy estuvimos muy erráticos, porque estos partidos tenés que liquidarlos, porque te agarra Vega un tiro libre, te mete el 3 a 2 y terminás sufriendo. Lo sigue haciendo feliz, profe, todo lo que está haciendo. Muy feliz, muy feliz.